Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas aquí a su programa favorito, donde aprendes y juegas, donde juegas y aprendes de nuestro Arunacivi, de nuestro querido Quechua. ¿Cómo estás querida Iris? Mitad de semana. Añayame, cachcánico, sisjayaña, porque también nos divertimos aprendiendo el Arunacivi, como tú lo dijiste. Estoy contento por los atipanacus, estoy contento porque sí, pues es un día más del programa, pero ya me están picando los pies. Y no, no es escozor, no es saombo, no, no. Me están picando los pies porque hoy tenemos unos invitados de lujo. El Sacra está más feliz, ya tiene dos colas, ya. Y ha venido toda la producción como nunca el C, es porque están con nosotros los maestros de Armonía y el Campo Napa. Pues el Rodríguez. Pues el Rodríguez. Y mi vida se va acabando Hay tragos, en noches y goma de licor Su venado vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinero llegó el CPC Cantinero llegó el CPC Póquenme dinero, póquenme mis bocas Me quiero beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir ¡Vamos ahí! ¡Viva la armonía, 10! ¡Y Giorgio Producciones! ¡Viva la armonía! Cero yo soy Y mi vida te va agabando En dragos, en noches Y gobra de licor He superado vivo en las cantinas Veniendo, sufriendo Llorando por su amor Cantinero llegó el CPS Cantinero llegó el CPS Cantinero llegó el CPS Cantinero llegó el CPS Me quiero beber y beber y beberas a morir Beber y beber y beberas a morir Música Cero yo soy Y mi vida se va agabando En dragos, en noches y gobra de licor He superado vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinero llegó el CPS Cantinero llegó el CPS Cantinero llegó el CPS Argonzando llegó el CPS Música B-B.B.B.I.B.E.B.E.B.E.B.E.B.I.B.E.B.E.B.E.B.E.B.L.E.B.P.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.A.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B. Un placer tenerlos por aquí. Encantadísimos. No termino de saludar a todos. Uy, no, ya está el otro bebiendo. El Sahra. Cuidado con el Sahra desde ya les advierto porque va a querer seguirse de gira con ustedes. El quechua. Hacemos un espacio en el bus, entonces. Hacemos un espacio en el bus, se pone a bailar. Sahra, ¿qué pasa? Porque ya tenemos un igualito ahí. Te comento que tenemos en la orquesta un igualito ahí. Ah, sí. Mira, Sahra. Ya tiene uno por ahí. De tanto beber ya te están llamando por allá. El Sahra cuando viene, mira, con su quero diría, bueno, haciendo uso del cervecero, ¿no? Upiaycuy. 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 Upiaycuy, de beber. Ahí está, de beber, como para aprender también. En quechua se puede venir una canción de Armonía 10. Puede ser, efectivamente. Ahí tenemos, por favor, unos regalitos. Bueno, antes, como señal de gratitud, de agradecimiento a nombre de la primerísima Armonía 10, 50 años de historia musical a nombre de toda la familia Lozada Floriano, el consorcio Lozada, queremos hacer unos presentes a ustedes. Uy, pero qué lindo. Pero les guste. Tremenda institución de la cumbia Armonía 10. La primerísima ahí está, unos bolitos. Así es, es una muestra de cariño para todos ustedes. Qué bonito. Y no solo 50 años. Por favor, ayúdame, por favor. Por aquí, por aquí tenemos también el logo de Pucliaspa. Pucliaspa y Hachay, qué bonito, chicos. Chicos, un gran gesto. 50 años. ¿Cómo se celebran los 50 años de Armonía 10? Es Pichja Chunca. Así se dice 50. Pichja Chunca. Pichja Pichja Chunca. Chunca. Pichja Pichja Chunca. Muy bien. Ah, caramba. Bueno, es bueno instruir, hemos venido a aprender definitivamente. Ahí está. ¿Cómo se celebran los 50 años? Cuéntenos. Bueno, nosotros lo celebramos por todo el Perú, queremos agradecerle de manera muy especial a toda la gente que concierto tras concierto nos demuestra su respaldo, no solamente los conciertos presenciales, sino también en las redes sociales, nos hace llegar su cariño y eso para nosotros es satisfactorio, nos incita a seguir mejorando día a día, como es la sana costumbre de Armonía 10, ¿no? Mejorar para entregar un producto musical de calidad. Así es, definitivamente. Y bueno, y la gente tiene en la sangre ya las canciones, son himnos de la cumbia, evidentemente, que tiene Armonía 10 y cuéntenos en las redes sociales, porque están saliendo en pantalla de las redes sociales, van a salir las presentaciones que se vienen. Cuéntanos de esto. Por acá tengo mi plaga. Son tantas que tienen que tener plaga, obvio, obvio. Bueno, anoche, te cuento, anoche hemos estado con la gente de Chancay, por ejemplo. Qué bonito. Mañana estamos, bueno, estamos en Villa María del Triunfo, el viernes estamos con la gente de Guacho, el día sábado estamos en Reactiva, estamos en Cocos, el día domingo estamos con la gente del Remanso. La pregunta es, ¿cuándo descansan, Morina 10, chicos? No tenemos descanso. ¿Cuándo hay un descanso? En el mundo nada más. En el mundo. Este 25 de diciembre estamos en nuestra linda ciudad de Piura. Por la noche estamos ahora sin mi tierra, suyana, así que se preparan. Día doble el día 25 de diciembre. Que ya el calorcito debe estar fuerte. Siempre hay calor. Ahorita ya debe estar trepando el sol hermoso de nuestro querido norte peruano. Ahorita ya debe estar trepando el sol hermoso de nuestro querido norte peruano. Y a mí me ha encantado, he bailado, ya estoy sudando de tanto haberme celebrado, pero me ha preocupado tanto equipo de producción y técnica que se han identificado con el cervecero y han venido a celebrar. Un fuerte aplauso. Pues si han venido, aplaudan a los maestros de Morina 10. De verdad, un placer tenernos por acá. Saben que las puertas del canal y del programa están abiertas siempre para ustedes. Y nada, todo lo mejor en esta celebración y que vengan 300, 500 años más. Pero nos sentimos muy felices de estar aquí y estén atentos a nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como Armonía 10 Oficial. En Twitter como Armonía 10 Oficial. En TikTok, Armonía 10 Oficial. Y en Facebook, Armonía 10 con el check azul. Ahí están apareciendo en pantalla en las redes sociales. Ahí van a saber. Para nuestras fiestas estamos celebrando el 25 de diciembre en la tarde en Piura. En Piura. En la noche estamos en Suyana. El día 26 estamos en Sechura. El 27 estamos en Lambayeque. El 28 estamos en Trujillo. 29 en Trujillo. 30 en el Alto Talara. Y el día 31 estamos por partida doble acá en Lima. En el cono sur y en el cono norte. Acá en Plaza Talca. Todos a pasarla muy bien. Oye, la cena navideña es en el bus también, ¿no? Sí, imagino. Agradecerle también a Giorgio Producciones. Giorgio Lozada. Javier Lozada. Por todo este trabajo también que estamos realizando por los 50 años de Armonía 10. Claro, y celebrando por todo el Perú. Y queríamos que nos dé la oportunidad para poder anunciar nuestro número de teléfono, que lo va a anunciar acá este Leandro, por favor. Nos pueden contactar a través del 952-291-629. Ahí están los números. Además, en pantalla lo tenemos también para que puedan anotarlo con Calmar. Por eso en pantalla, obvio. Y no se pierdan, de verdad, porque yo he podido verlos en vivo. Tienen que ver, no solo escuchar las canciones en todas las plataformas que están, ver los videos en YouTube, sino que tienen que ir a los conciertos, así que atentos a sus redes sociales. ¡Fuerte el aplauso para Armonía 10! Muchísimas gracias, ¿verdad? Un placer tenerlos. Y miren, los va a acompañar el Sahra, pero no lo hagan firmar ningún contrato, nada, porque se va a sumar. Queremos agradecer también, repitiendo también a nuestros auspizadores, a Montalbo Yings, a nuestro amigo de Turbo 2000, también, Javiercito Silva Yala. A mis amigos Irving Pisfil, tweet for lo máximo. Montalbo Yings. Gracias, señor, para todos ellos. Lo máximo, muchísimas gracias. Un placer. ¡Fuerte el aplauso, nuevamente! ¡Para la gran! Muchas gracias, hasta pronto y cuando guste. Mira, el Sahra está yendo con el paso todavía. Maestro, un placer, de verdad. Gracias por estar acá. Oye, me han hecho sudar ir a este cambio de sitio, porque hemos bailado, hemos celebrado. Voy a contarte un chisme antes de que entren. Cuéntame, Guille, cuéntame. A Tepes lo he visto bailar, como nunca. Ni el TPPP lo he visto bailar tanto como cervecero. Pero ya lo vamos a hablar después con él. A todos nos encantó este ritmo realmente. Entonces, que ingresen con ese mismo ritmo. Piero, que a Jampu y Kakamuy, Andrea, Pepe. Y a Jampu y Kakamuy. Y el bailecito, Piero, el baile, el baile. ¿Dónde está el ritmo, Piero? Ah, o sea, ya habíamos invitado a los tres, chicos. Andrea, Andrea también está aquí, Jampu y Kakamuy. ¡Uy! ¡Eso! Muy bien. Y nuestro querido, Pepe. Mira, yo a los tres los he visto bailar cuando estaban aquí todavía los de Armonía 10. Chicos, tranquilos. Ahora sí, Muyucha y Cuchibanchu al ritmo de Armonía 10. Una vueltita al ritmo, por favor. Ahí está la vueltita, ahí está. Ah, eso. Oye, pero es que la gente estaba bailando atrás. El Sahra estaba a no más poder. Mire, ya está seguro haciéndole firmar algo a los de Armonía 10 para que se gira. Pero bueno, ya estamos listos para jugar, para aprender, para seguir con esta gran temporada que es la revancha. Ah, donde nuestros queridos Atipanacu, Pepe, Andrea y Piero van a enfrentarse para lograr en una semana, no más iris, no nueve semanas, clasificación, semifinales, final no. En una semana se llevan una moto maravillosa a casa. Por supuesto, y no les vamos a poner tan fácil, chicos. El baile es importante para los tres, tenemos que estar muy alegres para poder recibir también la moto. Y también tenemos el ambiente justamente navideño. Como les decíamos, tenemos un arbolito aquí, justamente con palabras en quechua, palabras que podríamos utilizarlo para desear estas felices fiestas, ¿no? Ahí está. Como por aquí, por ejemplo, tengo Yachacuy, Educación, Iñi, Fe, Yupaychay, Respeto, Cusicausay también, ¿no? Cusicausay, Felicidad, Calpanchay, Fortaleza, Cuyay, Amor, Ayinkausay, Armonía, Armonía. Armonía, justamente como lo hemos tenido. Gracias a Lourdes por estos detalles maravillosos que nos han dado aquí en la dirección de arte del canal. Y ahí este hermoso pesebre, ¿no? El nacimiento. Nacimiento andino, como tenía que ser. El nacimiento andino, ¿no? Del niñito Jesús. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Lindos detalles que adorna nuestro set esta semana de fiestas. Ya próximos a celebrar la Navidad y a estar en familia, que es lo más importante, ¿no? Yacha, querido, muy buenas tardes. Riguroso e impecable en cada una de las reglas de juego. ¿Cómo está, querido Yacha? Buenas tardes. A Yilla, y de entrada le voy a dar 10 puntos a cada uno por haber bailado con Armonía. ¡Abrazo! Oye, nunca había visto a Yacha regalar puntos así al comienzo. No, a los animadores. ¡Ah! A los conductores. ¡Ah! Porque han hecho un baile fuera de serie. No, pero ya Piero estaba celebrando, ya le cortaron las alas. Han tenido que traer agua. Han tenido que traer servilletas para poder atender a nuestros conductores. Yo estoy pero sudando, maleado, pero bueno. ¡Cómo no alegrarse! Está muy divertido y tener a tremenda agrupación con Armonía 10 es un placer aquí en el programa. Pero bueno, ya mucho baile, ya mucho jolgorio. Ha llegado el momento de jugar, pero para ver cómo están en este momento, vamos a ver el puntaje acumulado que está muy apretado. Tan apretado que todo puede pasar. ¡Taita, ya y taita! Kunalian Hawaikusun, Pepe y Andrea. Piero también, triple empate. 150 puntos para cada uno. Así es, triple empate de nuestros participantes. Y yo te quiero recordar a ti, Pepe, a ti, Andrea, a ti, Piero. Y a ti que estás en casa, para el colegio, en la universidad, en el deporte. En verdad, a donde vayas, tienes que llevar contigo tus maletas y tus mochilas Volker. A ver. ¡Cruzale, Aña! Y también pueden buscarlo en Facebook como Volker Perú. Volker lleva lo mejor de ti. Sumaxchayaña Kachkan, Anjas, Hinaleta Kuka, Silvina Chacunatam, Hankunapas, Apakuachik. También ustedes pueden llevarse amigos participando en Puclaspa y Acha. Y justamente vamos a dejar los números en pantalla para que en cualquier momento puedan ustedes también participar. Así es, ya están los números en pantalla. Atentos y atentas para jugar con nosotros. Igual también desde el Facebook Live. Pero ha llegado el momento de comenzar con nuestros queridos participantes. Y no vamos a empezar con la clásica isca, isca y manta para acumular muchos puntos, ¿no? Vamos a empezar con uno que merece concentración, atención y armar, recuerden la regla principal, armar la oración lógica en español. Porque esa te va a ayudar a traducirla estando atento a los colores que correspondan. Por supuesto, aunque nada difícil para ustedes que han estado así, así de campeonar en cada temporada que les ha tocado. Tienes que recordárselo tampoco, porque todo el tiempo le está diciendo, estuvieron así de ganar, no son ganadores. No, pero ya hay que dejarlo. Pero ahora tienen la posibilidad de ganar, chicos. Ahora. El viernes lo vamos a determinar. Para ser sincero, dos de ustedes, tres, van a volver a ser segundos o terceros. ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos ahora sí a jugar. Ya mucho palo le estamos dando a nuestros antipanacus. Y es momento de armar la oración. No va a haber ejemplo. ¿Quién quiere empezar a jugar que toque la botonera? Oye, muy rápida. Andrea ya estaba ahí con la mano en el botón. Entonces, cuando gustes, jalar y... Treinta segundos. No puedo ver. Los doctores... No, los... Sí, sí, los doctores buscaron la... Los doctores... Los... Ya, los doctores buscaron la niña de la casa. Eh... Jampiscuna. Guasipa. Guarmanta. Mascar. Haku. ¡Vamos allá! ¿Qué cosas estaban buscando los doctores? Eran... Los doctores buscaron la casa de la niña. Estaban buscando a la niña, pero primero buscaban la casa, ¿no? La niña... Bueno, si vas... Entras a la casa y estás buscando a la niña, sí, ¿no? Pero acá estaban buscando la casa de la niña. Así es. Pero, miren, ahora vamos a tener que practicar de todas formas la lectura. Vamos, Andrea. Español y Quechua. Arimerica. Los doctores buscaron la casa de la niña. Ajá. Jampiscuna. Guarmapa. Guacinta más. Jajaku. ¡Allí! Eso, allí. Muy bien. ¡Cuzayana! Vamos entonces con la oportunidad de Piero. Por favor, denle el espacio para que pueda leer tranquilo. 30 segundos para Piero. ¡Jayari! Vamos, Piero. Mi... Mi abuelo comprará los juguetes en el mercado. Jatuntaytay. Eh... Jatuntaytay. Pugyana kunata. Jatupi rantimunja. Rantimunja. ¡Rantimunja! ¡Eso! ¡Yo, yo, yo! ¡Allí! Muy bien. Vamos a leerlo nuevamente, por favor, Piero, en español y luego en ketchup. Mi abuelo comprará los juguetes en el mercado. Jatuntaytay. Pugyana kunata. Jatupi rantimunja. Ah, Yumi, muy bien. Excelente. A ver, y allí pana kushcuna. Haciendo uso de esta oración, ¿cómo decimos abuelo? Jatuntaytad. Ajá, Jatuntaytad. Y abuelita, abuela, ¿cómo sería? Jantumamai. Jantumamai. Eso, ¿no? Jantumamai. Muy bien, muy bien. Vamos entonces con la oportunidad de nuestro querido Pepe. ¿Estará listo, tú crees, Yis? Pienso que sí. Ah, quiere jugar ahora mismo, la Pepe Armi. Y de repente algún saludo por ahí. Saludo para... T8. Que no me abandonan. T8. Familia Clementina también. Cero, te he visto bailar demasiado, Pepe. Después vamos a hablar en el corte comercial. Vamos, Pepe. Jallari, Pepe, 30 segundos. Ok. Ya, las trabajadoras comprarán semillas para sembrar aquí. ¿En qué chua? Yantajcuna. Mujukunata, kaipitarpunapa, rantinjaku. Ay, 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 ay. Atinjumi, kusayaña. Y una oración bastante larga. Totalmente. Pepe, lo vamos a leer. Vamos. Ok. Las trabajadoras comprarán semillas para sembrar aquí. Es yantajcuna, mujukunata, kaipitarpunapa, rantinjaku. Ajá. Bien, qué bien. Yantajcuna, mujukunata, kaipitarpunapa, rantinjaku. Kusayaña. Vamos con otra ronda. Y es oportunidad, Andrea, para reivindicarse de la oración anterior de la niña de la casa. La casa de la niña. Ahora sí. Jallari, 30 segundos. Mis hijas buscaron los hongos en el bosque. Eh, guaguaycuna, kayanpacunata, sacha, sacha, pi, mascarjaku. Veamos. ¡Ari! ¡Ari! ¡Pesa! ¡Kusa! Qué oración difícil, ¿eh? Vamos a leerla, por favor, Andreyita, en español. Mis hijas buscaron los hongos en el bosque. Guaguaycuna, kayanpacunata, sacha, sachapi, mascarjaku. ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mama, ya, ay, mama! ¡Piero la... ¡Piero! Vamos, pero... ¡Jallari! Los trabajadores construyen el techo de aquella casa. ¿En quechua? ¿Qué tal le fue? ¡Bien! ¿Cómo salió Tania Aruwar con Piero Kunanja, Ñawincha y Kuzum? Lo vamos a leer. Los trabajadores construyen el techo de aquella casa. Y para cerrar, esperemos que con broche de oro, nuestro querido Pepe, con la última oración, Hayari. Ya, las señoras llevan bultos grandes a los mercados. ¿En quechua, por favor? Ok, Mamakuna, Hatukunaman, Hatunjipikunata, Apanku. ¡Qué rápido! Les quedó con tu tiempo. ¡Diez segundos! ¡Ay, Jimmy! Y eso que son oraciones difíciles, complicadas, con varios distractores. Y sobre todo, tres palabras que hay que traducir, colocar en su lugar. Lo vamos a leer. Por eso han demostrado que están en esta revancha. ¡Aribi, Chayna Pune! Ya merecen oraciones sin colores. Ah, yo pensé que ya merecían ser campeones. Vamos, Pepe, con la lectura en español. Ok, las señoras llevan bultos grandes a los mercados. Mamakuna, Hatukunaman, Hatunjipikunata, Apanku. ¡Muy bien! ¡Ay, Jimmy! Los tres merecen un fuerte aplauso. ¡Fuerte aplauso! Oraciones muy, muy largas. Cusa, Añaña. Ahora ha llegado el momento de ver el puntaje acumulado. ¡Oh, my cousin! Yo no quiero verlo, pero... Pepe, ciento setenta. Andrea, ciento sesenta. Y Piero, ciento setenta. Andreita, diez puntos. Ahí nomás. Por la niña, la casa, la casa, la niña. Pero vamos a un corte. Pero ustedes que están en casa, llámenos. Llámenos por teléfono. A los teléfonos que aparecen en batalla para jugar con nosotros y llevarse grandes premios. Ahí están los teléfonos. Vamos a un corte y regresamos con mucho más. ¿Dónde, Iris? ¿Dónde? Cuclas, payacha, el programa, el guichicpí, con la llanquita y musajcú, con la challa. Así es. Me llamo la rosa y tan espina. Bonita, así es. Así yo te amé, así yo te amé. Me siento bendecido de haber conocido una dama igual que tú. No guardo rencor en mi corazón porque así te amé, bebé. Me dijo mi papá, no trates de comprenderla. A ella solo hay que amarla. A ella hay que complacerla así. Me dijo mi papá. ¡Cutiramun y cuñam! Es decir, estamos de vuelta. Ya regresamos. Y seguimos aquí con Pepe, Andrea y Piero, que lo están demostrando. ¿Por qué ellos están en la revancha? ¿Por qué no vinieron otros participantes de tantos que han venido en las temporadas? No. Ellos son los mejores y vienen a enfrentarse por una gran competencia como es esta de la rebancha. Así es. Y yo también quiero justamente demostrar esta maletita que tengo aquí en manos, su machallana, su cachamanta, porque para el colegio, en la universidad o en el deporte, lleva contigo tus maletas y mochilas Volker. Ya no saben a dónde quieran ir, tienen que llevar las maletas Volker, porque mira, hasta en un morral no saben la cantidad de bolsillitos. Ahí tienes para llevar todo para el colegio, la universidad. Búscalos en Facebook como Volker Perú. Volker, lleva lo mejor de ti siempre. Chayna Punim, Kusis Kallaña, Anchatalixi Kuyki, Guadalajra, Amagina Caspa. Guárdame un morralito también, por si acaso. Pero ha llegado el momento de seguir jugando. Ya saben ustedes cómo es el Hirhata Lahai o pega la letra. Ahora vamos a tener palabras que hay que traducirlas para poder escribirlas. Todas las letras se han comprobado que están en las bandejas, así que vamos a ponerse el reto. Así es. En pantalla estamos viendo cuatro palabras para que puedan también traducirlo, chicos. Rápidamente se les va a dar 90 segundos para que puedan lograrlo y también les vamos a dar un reto a los seguidores del Facebook Live. ¿Cuál es el reto para nuestros amigos del Facebook? Dos palabras que están en español lo van a traducir al Quechua. Dos palabras en un solo mensaje correctamente escritas y pueden llevarse grandes premios que coordinaremos con ustedes desde el Facebook Live. Chicos y chicas, no sé si vieron la semana pasada la final, pero es muy importante que sigamos el orden en el que están. Si no encuentran la segunda, dejen el espacio del segundo reloj. No dejen más espacios. Solo el que equivaldría a las cinco palabras si es que no encuentran una de las palabras. Sean muy cuidadosos porque nuestro Yachac está muy riguroso en este aspecto. Entonces les vamos a dar 90 segundos a la cuenta de Kimsa. Iskai, Hayari. Vamos, Utkai, Yamagna. ¿Te provoca Iris en estos momentos aprovechar y mandar saludos a la gente? Siempre me provoca. Un gran abrazo para María Jiménez desde Ica. Un beso para ti. Cusayaña Luma García está ahora misma viendo Pucillas Payacha y con su familia en Villa El Salvador. Son Cuycuta, Chasquí y Cuiñanay. Un tripe saludo se viene para Anthony Cruz, para Lisbeth Chávez y para Ernesto Ruiz que nos están viendo siempre en el programa. Muchísimas gracias a todos los que siguen el programa. Ari, China, Puni. Te cuento, Guille, que Daisy Laura también está conectada ahora mismo desde Pueblo Libre. Son Cuycuta, Peicachimoyiqui, Cuiñanay. Ahí está, Angelita, desde Pucallpa. Nos manda un gran abrazo. También un saludo a toda la gente de nuestra selva peruana que recorre el Amazonas. Hermosos lugares, Tarapoto, Pucallpa, Iquitos, Puerto Maldonado. Qué hermoso. Mamá, y te cuento, parece que también se viene un cumpleaños. Mi tocaya. Guillermina Menéndez, que siempre nos ve, siempre está conectada con nosotros. Un beso enorme. Todo nuestro Zunhu para ti. Puncha Uniquipi, Anchatacusiricunqui. Gran alegría en tu día. Cinco segundos para los chicos. ¿Te logrará, Pepe, terminar esa palabra? Parece que sí, ¿ah? Uy, se acabó, se acabó el tiempo. Dejen las letras, lo siento. Había llevado todas las letras, Pepe, pero se quedó con las letras en la mano. Déjalas, por favor, a un costadito, porque es momento de que nos digas qué palabras encontraste y cuál es su significado. Vamos, Pepe. Encontré Manchachi, que es espantapájaros. Y bueno, no puede completar a Chikyay, que es amanecer. Por una letra. Una letrita. Y bueno, patapata, que es andenes, ¿no? ¡Usa! Entonces logró 20 puntos. Pero, por ejemplo, por ejemplo, Pepe, lo digo para que lo tengamos en cuenta, si querías hacer a Chikyay, sería la cuarta respuesta. No hubiera sido la tercera, la tercera de Chikyay. Si hubiese corregido, lo hubiésemos eliminado. Y mira, así hubieras encontrado la A, no hubiera valido. Pero bueno, muy bien. ¡Taita, ya y taita! ¿Qué significa? ¿Qué ha logrado? ¡20 puntos! ¡20 puntos! ¡20 puntos! Muy bien. Andrea, cuéntanos tú, ¿qué palabras encontraste y su traducción al español? ¡Achikyay amanecer y Mikushkan está comiendo! ¡Ajá! ¡Mikushkan! ¡Así es! ¡Ayilmi! ¡Muy bien! ¡Me encanta! Dejó sus tres reglones. ¡Perfecto! Vamos ahora con la oportunidad de Piero. ¿Qué tal le fue? Encontré a Junjuri a arrodillarse, a Manchachi, a Espantapájaros y a Chikyay, que es el Alba. Muy bien. ¡30 puntos! Está correctamente en los reglones. Así que 30 para Piero. Los puntajes siguen ahí un poquito equiparados, pero es que yo veo que los chicos están motivados. Quieren ganar punto, punto. ¿Sabes por qué, Iris? Porque esta temporada tenemos mucho más premios gracias a nuestros amigos de Roncomotors. Que miren, por favor, en pantalla, este modelo maravilloso, que no me refiero al modelo, al Zafra, el modelo de la moto, que es el Venecia 125, una moto con estilo clásico e italiano. Si a ustedes también les gustaría tener su propia Ronco, entonces síganlo en sus redes sociales como Roncomotors Oficial. Tú recuerda, Iris, siempre que Roncomotors es una marca peruana trabajando para más peruanos. China Pune, y en Perú, y en Perú, hay Lugunataja, Asuangraquía, Yana Parikuzu, y Maruazkankutapa, Seranti y Guzba. Muy bien. Ahora sí, ha llegado un juego también muy, muy divertido, donde Pepe, Andrea y Piero tendrán que resolverlo. Es muy sencillo. Les comentamos, chicos, a Tipana Cuscuna y a Lina Cuscuna, que en pantalla van a ver... Ah, pero por ahora me dicen que todavía vamos a... Antes, antes todavía vamos a tener que afinar el oído. A ver, vamos a tranquilizarnos un poquito. Ha llegado el momento del dictado. Chicos, recuerden escribir grande y legible y nuestro Yacha siempre está listo. A cualquier situación, él está listo con su dictado, así que no nos pongamos nerviosos. Vamos, Yacha, el dictado para nuestros queridos Atipanacu. Muy bien, las reglas las conocen. Simplemente comenzamos con la primera palabra, Yachacunchik, Yachacunchik. Segunda palabra, Juchkaikiku, Juchkaikiku. Vamos con la tercera. Mirando sus pizarras, chicos. Cuchuchinchik, Cuchuchinchik. Cuarta palabra, Ijipachcansi, Ijipachcansi. La quinta palabra, Ijipachcansi, Ijipachcansi. Jirjiriachcansi. Ijipachcansi. Tenemos un espacio más. La sexta. Jampachchusmi. 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 Hemos hecho las seis palabras, terminamos, el tiempo concluido, ahora sí. Ahora sí, vamos a revisar, son palabras bastante complicadas. ¿Qué pasa? Piero, Andrea, Pepe, vengan por aquí, junto al Sacra. Son dignas de una final. Dignas de esta semana de la rebata. Y de miércoles, y de miércoles. Y de miércoles. Y de miércoles. Y de miércoles. Y de miércoles es... Mitad de semana, hay que ver cómo van los puntajes, pero vamos a ver qué tal les fue. Por favor, querido Yachach... Ay, ay, ay. Jampachchusmi. Manamayinchu hizo 20 puntos, Pepe. No hay que negar que son palabras bastante difíciles, pero algunos las han logrado muy bien. Vamos a ver qué tal aquí. Yachachunchik. Ayingmi. Puch. Manamayinchu. Ahí dice kuskaikiku. Manamayinchu. Kuskaikiku era la palabra. Ah, ok. Manamayinchu. Kuchuchinchik. Ayingmi. Kuchuchinchik. Ayingmi. Ijipachkansi. Manamayinchu. Ay, Manamayinchu. Jirjiriya. Está esa corrección. Hizo una ya. ¿Es una ya? Es una ya. Es una ya. O sea... Jirjiriachkan. Jirjir. Es una... Ah, después de la segunda y... Ah, no. Esto es una na, ¿no? Manamayinchu. Manamayinchu. Y finalmente... Jampaj. Jampaj. Manamayinchu. Manamayinchu. Ha hecho igual que Pepe. 20 puntos. Kuska, yaña. Vamos a ver por aquí. Vamos a ir por aquí. Un último tablero. Una ampunita. Yachacunchi. Yachacunchi. Aprendemos, ¿no? Ayingmi. Aquí lo mismo sucedió. Era una ja. Kuskaikiku. Manamayinchu. Te estamos dando. Manamayinchu. Kuchuchinchik. Kuchu. Kuchuchinchik. Ah, Kuchu. Kuchu es de cortar. Manamayinchu. Kuchuchinchik hacemos cortar no es. Ijipachcansi. Ijipachcansi. Te fuiste con una ya, Manamayinchu. Ijipachcansi dice, está atorándose, ¿verdad? Chirjiriachkan. Chirjiriachkan. Ayingmi. La traducción yachac. Está gruñendo. Muy bien. Jampajchusmi. Es una M, una N. Una na. Manamayinchu. Jampajchusmi. Manamayinchu. Hemos logrado 20 puntos por aquí. Los tres. Los tres con 20 puntos. Y vamos a ver, evidentemente, el puntaje acumulado. Antes, dinos un corte para ver cómo están nuestros participantes. El puntaje algo se debe haber movido. Pepe, 210. Andrea, 200 puntos. Ijipiero, 220, liderando la competencia. Pero ahí no más. Vamos a un corte y regresamos con mucho más. Aquí en Punta Palla Chay. ¡Puñá, mamá, cuyón, quichichu! ¡Puñá, chayá! ¡Puñá! Me conoce una danza que yo no conozco, pero como quiera quiero bailarla. Caminar en la arena por la playa serena haría todo para conquistarla. Que se olvide la reina, mami, déjale, estrés. Que donde bailan uno pueden bailar tres. Hasta diez. ¿Qué tú crees? Bailemos Kuduro al derecho al bebé. Rápido, lento, suave, también duro. Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro. Y dice lento, lento, rápido, seguro. Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro, mamá. La mano arriba, cintura sola. Da media vuelta, danza Kuduro. ¡Déjalo que fría, fría, fría! ¡Cuntura, monicuña! ¡Me estamos de vuelta! Hoy miércoles, mitad de semana, en esta gran semana de la revancha, donde Pepe, Andrea y Piero han venido a recuperar ese lugar que tenían en sus podios, a esos toritos que los acompañan siempre en cada una de las pruebas. Y hablando de esos toritos, mira, por favor, si le hacen un ponchado al detalle maravilloso, gracias a nuestros amigos de Abram Loaiza, ¿verdad? Lindo detalle de nuestros toritos, que nuestros maravillosos atipanacu, los acompañan, le dan fuerza también, ¿no? Como que hay un poco de amuleto en ellos. Además que los colores también les motivan, ¿no? Están bonitos, hermosísimos. Muy bien, vamos a escuchar, chicos, a nuestro gran sabio, Aliyachach, porque tiene algo que decirnos. Uy, Anika, muy kiko, mi achachach. Sí, ahí he tenido un lapsus en la puntuación de Pepe. Ah, sí. Así es el seguimiento. Recuerden que son seis palabras. Y Pepe dejó la primera línea. Vamos a ver. La tenemos. A ver la imagen. A ver, lo ponemos en pantalla. Ahí está. La primera línea en blanco, correcta. La segunda, que hizo la palabra. La tercera, que fue equivocada. Y la cuarta tendría que haber sido achiqui ahí. Y no está. En su lugar lo puso Patapata, que era la siguiente palabra. Está en la semana de revancha. Ya no solo es pensar en la traducción. Es que el bar no se confunde. Hay que pensar también en los reglones, que hay que colocar cada una de las palabras, porque estamos en una semana de los mejores, evidentemente. Sí, pues, Guille, el árbitro se equivocó, pero el bar... El bar siempre está teniendo. Obviamente. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, chicos, vamos a continuar con la competencia. Pero antes, vamos a ver. A calizar el puntaje, claro. Por esta corrección, esta fe de ratas que ha hecho. Acumulado, actualizado, Pepe y Andrea empatarían con 200 puntos. Pero se distancia, pero por poquito nomás, 220, pero por el momento sigue siendo el líder. Ahora sí, ha llegado el momento, Iris. Esto ya es una tradición en el programa. ¿Me vas a decir que me aleje? No, no, no quiero que te aleje, sino que es lo que me aleja a mí. Voy a volver, voy a volver. Y a toda la producción es el baile con el que cruza. A ver, ¿qué me van a poner hoy, Sacrita? ¡Sacra! ¡Sacra, acompáñame, pues, ¿no? Mírale, pues, al Sacra. ¿Qué pasa, Sacra? Metiéndole toda la salsa. Vamos, Iris, toda la salsa. ¿Eh? ¿Eh? ¿Esa? ¡Eso! ¡Ah! Muy bien, ¿eh? ¡Sacra, justamente! Con los zapatitos de menta, ahí está. Hemos venido de Jumir. Jumir, acuérdense, es color verde, porque en cualquier momento podría ser una palabra que nos venga también acompañando. El tuyo es un verde más fosforescente, ¿no? Jumir, ajá. Ahí está, eléctrico, diría yo. Por ahí, yo escuché este color, a Jaima Jumir, diría yo. ¿Jaima Jumir? Jaima Jumir. Muy bien, perfecto. Ya saben los tres el deletreo, pero como se saben ya la chajala, yo no lo voy a poner en la pizarra. Hoy les voy a hacer que lean, o que recuerden a la chajala, al revés. Es decir, de la ya a la a. Así que va a comenzar, Andrea está contando ya con sus deditos. Vamos con Pepe, que me hará la primera línea de seis palabras desde la ya, la última línea. ¿Cómo sería? Ya, wa, u, ta, zara. ¡Eso! ¡Muy bien! Ahí recupere un punto. Ahí recupere sus dedos. Está marcando, está marcando. Vamos a ver, nuestra querida Andrea con la segunda línea. ¿Sata? No, no, arranca. No recuerdo. Mira, me río, ¿cómo arranca? Ja, ja. ¿Eso? Achaja, y cala, mana, ña, pájara. Ajá, ajá. Uy, no sé. ¡Ay, se confunde! Ja, pa. Ja, pa. ¿Nya? ¿Nya? Na. ¿Nya? ¿Ma? Ma. Ya. Ya, ahora sí. Y Piero está esperando, porque él sí se sabe, al revés, la primera línea. Por favor. La ca, hija, cha. ¿Cómo, cómo? La ca, hija, cha. ¡Ah! ¡Ahí, ahí está, ahí está! Ahí ven, yo tampoco escucho la A. Eso pasa a veces también en el deletreo. Cuidado con vocalizar. Recuerdenlo. Vocalizar cada una de las letras, chicos, ¿ah? Pero hizo muy bien, hizo muy bien. Yo tengo una curiosidad desde aquí. Cuéntame, Iris. Desde que hemos empezado esta semana con los Gallipanacucuna, desde la revancha, claro que sí, nos ha estado acompañando nuestro arbolito con los buenos deseos. ¿Alguno de los competidores, si haces, habrá alguna palabra? Mira, como les decíamos, ¿no? Justamente son palabras que podríamos desearlo este fin de año, en estas fiestas. ¿Yupaychei es? Claro, no hay respeto. Eso, yupaychei, respeto, importantísimo. ¿Alguien más tiene algo, Andrea, Piero? Cuyay, amor. Cuyay, amor, justamente, mucho amor. Ahí está. ¿Piero? ¿Tienes alguna? Ayu y familia. Ayu, familia, ¿no? Así es. Ayu, familia. Unión, jukliawai, ¿no? Unión, jukliawakui, jukliawakui también, una palabra muy bonita. Tantos valores que hay que conservar en estas fiestas con nuestra familia, con los nuestros. Entonces, vamos a recordar, chicos, a Tipanacuzcuna y a Yipanacuzcuna, que se les va a dar 40 segundos a cada uno para que puedan deletrear todas las palabras que puedan en quechua. Yo repito dos veces la palabra en quechua, y si es que hiciese falta, Guille lo va a repetir por una tercera vez. Les cuento que es importante que deletreen letra por letra, vocal por vocal, porque el liachaje está muy, muy riguroso. Y pueden pasar una sola palabra en caso consideren que el deletreo es muy difícil. El primero, la primera en concursar es que el que dé una vuelta a su podio y toque la botonera. Vuelta al podio, ¿qué es? Piero, no, Piero, Piero. Sí, porque Piero parece que sí quería concursar de todas maneras primero en el deletreo. Pero, 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 tranquilo, Piero. La música, producción, Piero Ufa. Ajá. Con la punta del pie me dice. Eso, Piero. Ah, Piero es al cero, ¿ah? Bien, ¿ah? ¿Te gusta la salsa, Piero? Poco, de todo, ¿no? Muy bien, está bien. Muy bien, ¿estás lista, Piero? Ready. Cusaliaña. Chicos, acompáñenme todos con la cuenta regresiva. Y todos es todos. ¿Qué imza? Iskai. ¿Hu? ¡Cayari! Tajliakui, tajliakui. Ta-ha-ya-ka-u-ya. Asiikun, asiikun. Asi-ya-ka-una. Nyangninta, nyangninta. Nyana, taina. Nyangninta. Yana, taina. Pasa, pasa, pasa. Pasa. Paxuikis, paxuikis. A-ha-sa-u-ya-kaisa. Puchkaiku, puchkaiku. Paucha, kau-ya-kau. Oh. Error, había kau-ya-kau. Repítelo. Puchkaiku, puchkaiku. Pau-cha-kau-ya. K-u. 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 Ay, 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 ay. Se fue el tiempo. Tu curjuñan. Volteamos. Pau-cha-kau-ya-kau. Aplausos para Piero. Muy bien, Piero. Ha logrado 30 puntos. Pero qué rapidez. También es Piero para deletrar, ¿eh? De verdad que complica uno. No solo eso, porque se tratan de palabras complicadas. Complicadísimas, sí. Están conjugadas ya para un nivel muy, muy alto. Kusaya-nya. Pibak, mikunan, jajati, kusun. ¿Quién sigue? Música para Pepe. Pepe, Pepe. Pepe, el que había apretado, ¿sí? Música para Pepe. Uy, ahora ahí lo vemos. Saludos a la T8. ¿Qué hay? La T7 y la T6 ahí nomás. A la T8 nomás. Mira, Pepe viene con muy chaykusun incluido, ¿ah? Claro, claro. Eso. Oye, pero Iris, ¿entendemos ganas de seguir bailando? Al regreso, quiero ver esos pasos. Al regreso, ahora yo quiero pedirte que me acompañes, Guille, pero me acompañes. Yo desde acá te acompaño. ¿Quieres que vaya hasta allá? Por supuesto. Por favor, te recojo. Volvemos los dos. Listo, querido Pepe. Ari. Chaynaha, Hayari y Kuzum, ya cuenta regresiva. Kimsa. Iskai. Juk. Hayari. Vamos. Puringi. Puringi. Paurai. Yanai. Puringi. Pasa, pasa, pasa. Pasas. Chitachas. Chitachas. Chaita. Chasa. Huarkuska. Huarkuska. Huara. Kauzaha. Kutimuni. Kutimuni. Kautai. Maunai. Hamuichik. Hamuichik. Hamuichika. Hawazkai. 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 Pukilachini. Pukilachini. Paukaya. Hawazkai. Wazpichkan. 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 Ay, 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 ay. Me sorprendes para hoy día. Pepe, mamaya y mamá, 60 puntos. Ahí está. Para el bar, dice, se lo dedica a la gente del switcher. La gente del bar, ahí está. Ya nos vamos a encontrar, ha dicho. Ya nos vamos a encontrar. Muy bien. Vamos ahora con Anderita, que está deseosa de bailar salsa hasta la siguiente. Música. Uh, uh. Eso. Les gusta a los tres. Kim Sang, ¿eh? Kim Sang, ¿eh? Con la punta en pie. ¿Cómo está, ya, ya? ¿Te gustó bailar? Yo siento que lo has disfrutado. Un recorrido donde vamos soltándonos un poquito para hacer el deletreo. Vamos, acompáñenme, cuenta regresiva Kim Sang. Iskai. ¡Halal! Vamos. Yutuchan. Yutuchan. Yau, tau, cha, a, ma. Yutuchan. Ya, u, tau, cha, a. Na. Kutacai. Kauta, cha, a, ya. Wangkingki. Wa, a, na, kai, na, kai. Resol. Pantacing. Pantacing. Pa, a, na, ta, a, na, cha, i, ka. Pantacing. Nama pasa. Hakchangki. Hakchangki. Ha, a, ha. Cha, a, na, kai. Eso. Pukiuipi. Pukiuipi. Ay, 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 ay. ¡Cocorcum, ya! Aplausos a Klerikusun. 40 puntos, Andrea. Ahora mismo, Guillo. ¡Pero vamos, la iris! Vamos a ver. Con este ritmo veremos el puntaje acumulado. Te recojo, mira. ¡Ese! ¡Vámonos al corte! ¡Puntaje acumulado! Vamos al puntaje, ¿no? Por supuesto. Ahora mismo. Pero bailando, iris, bailando. Vamos, porque Pepe tiene 260. Andrea, 240 puntos. Y Piero, 250. Vámonos un corte y ya regresamos. Aquí en Cunyaz Bayachay. ¡Vámonos un corte y ya regresamos! 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 ¡No te quedamos ni cuña! Me estamos de vuelta, pero no hay tiempo ni siquiera para saludarlos. Vamos a jugar de frente al Pacáscar y Maikuna. La palabra escondida, saben que hay letras sueltas por ahí y tienen que ordenarlas para cumplir con la palabra. ¿Con quién empezamos, Iris? Así es, vamos, Andrea, empezamos contigo. Un ejemplo para que tengan claro. Jallarí. Ahí está. Ya saben, están girando las letras en desorden. Lo que tenemos que hacer es armarlo. Yo pienso que podría ser Rumi. Vamos a ver, Rumi. ¡Ay, mi piedra! Entonces. Andrea, 10 segundos, empezamos contigo. Mucha suerte, Jallarí. Vamos, Andrea. ¡Nyuski! ¡Jusni, Jusni! ¡Jusni nos dice! ¡Ay, mi! ¡Producción! No nos da eso, producción. Después nos pide tiempo. Por favor, Andrea. Muy bien. ¡Jusni, humo! Es tu turno. Jallarí, Piero, vamos. ¡Jus, Jus! ¡Jus, Jus! ¡Jus! ¡Jus, Jus! ¡Jus! ¡Jus, Jus! ¡Jus! ¡Jus! Vamos por último, Pepe. Cierra con broche de oro. ¡Jallarí! ¡Pajcha! ¡Pajcha! ¡Catarata! ¡Tumai Kuzum! ¡Jus! 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 ¡Gracias!